Súbame el arario Tráeme el alcohol Súbame el arario, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quito el dolor Vamos a untarle el hondo y el sol Súbame el arario, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quito el dolor Vamos a untarle el lunes y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si yo he perdido todo Me cerraron las sombras De uno que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Look, people tell me who you're with and where you go Keep on hearing stories that I shouldn't know And now you're just somebody that I used to know I used to hear that on the radio I know I said things that I didn't mean I know I let things Always come between and I regret things We were only things But just because you love them Doesn't mean it's meant to be Mmm, oh, oh, oh Súbame el arario, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quito el dolor Vamos a untar la luna y el sol Súbame el arario, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quito el dolor Vamos a untar la luna y el sol Y yo te juro que te quiero Y te juro que lo siento Cada día pasa lento Cada noche estoy muriendo Yo no sé con quién estás Y yo no sé qué estás haciendo Pero mami, si me quieres Dame poco de tu tiempo, oye So baby, all these drinks won't save me But for now it makes me forget what we have Súbame el arario, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quito el dolor Vamos a untar la luna y el sol Súbame el arario, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quito el dolor Vamos a untar la luna y el sol Súbame el arario Tráeme el alcohol, que quito el dolor I'm not making deals because I know the game Feeling all the secrets because I need that flame Strike a match I'm gonna strike a match Watch me strike a match And burn it down Yeah, I'm gonna burn it down This is not so typical the way it is When you start a fire you can't just pretend That you don't love the feeling that you don't love the feeling in your bloody brain Strike a match I'm gonna strike a match Watch me strike a match And burn it down Yeah, I'm gonna burn it down I'm gonna strike a match And burn it I'm gonna strike a match And burn it I'm gonna strike a match 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 And watch me strike a match I'm gonna strike a match And burn it down Yeah, I'm gonna burn it down Yeah, burn it down Burn it down Yeah, just burn it down ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!